La agrupación Equidad Estudiantil va a llevar a cabo un simulacro de examen final. Si me hubiese pasado esto en primer año, lo hubiese necesitado de una manera, porque mi primer final fue un poquitito... ¿Medio desastroso o no? Lo sufrí. Ah, lo sufriste. Tuve buen resultado, pero lo sufrí. ¿Sacaste una buena nota? Me saqué una buena nota. No la quiero contar, pero sí me saqué una buena nota. Ah, bueno. No vamos a contar cómo la sufriste, pero sí lo que puede ayudar, en este caso, a hacer un simulacro de examen final. Exactamente, hoy, lunes 24, horas 16.30, dictado por Jorge de León y Caterina Molina. Van a ser los encargados de dictar este simulacro. Pero vamos a hablar con Alejandra Euliarte, que es referente de la agrupación Equidad Estudiantil y a la vez es estudiante avanzada de la carrera en Abogacía. Así que le damos la bienvenida a Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida a Hoy es Mejor. Hola, ¿cómo están? Estás muy contenta, Alejandra. Se ve que ya tenés listo el simulacro. Por lo menos ya lo tenés, debes tener bastante cocinado como para, bueno, saber qué tiene que enfrentar un estudiante o una estudiante cuando vaya al examen final, ¿no? No, totalmente. No lo dicto yo, pero experiencia tenemos acá con mi compañero Juan. Ya tenemos bastantes adentro y es como dice él, es una gran experiencia para los chicos que recién están por enfrentar esta primera mesa de finales. Bien, te quería consultar en primera instancia, lo decías vos, pero profundizar un poco. Si bien el objetivo es el estudiante primerizo, si lo podríamos decir de esa manera, ¿cómo lo plantearon? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es ese público al que le quieren llegar? No, en realidad, o sea, lo planteamos principalmente para ingresantes, porque como bien decís vos, todos fuimos ingresantes alguna vez y hay actividades que no tuvimos y que nos gustaría también llevárselas a los que tienen la oportunidad, o sea, a los que van a rendir para que no estén tan nerviosos. Pero en realidad es para todos, es para el público en general, para los chicos que se sienten todavía inseguros con respecto a cómo dar un examen final y para que puedan ir puliendo esos detalles. Porque al fin y al cabo, por más que llenamos cinco exámenes, siempre hay un nervio nuevo, una palabra nueva que se nos traba, entonces siempre está, bueno, a partir de la práctica y nos perfeccionando. Alejandra, tienen, me imagino, es una demanda, ¿no? O ustedes como estudiantes mismos, lo decías vos recién, saben lo que es pasar por esa situación, que incluso para quienes tienen el choque de pasar de la secundaria a la universidad, bueno, saber cómo rendir un final. Los estudiantes se lo piden, es algo que van detectando ustedes a medida que van cursando. Y es un poco de ambos, ¿no? Porque gracias a Dios nuestra agrupación tiene mucha cercanía con lo que son los ingresantes y tenemos ese ida y vuelta. Y surge también de parte de ellos solicitarlos y de nosotros haber tenido esta experiencia, como decíamos, de no haberlo tenido. Entonces por ahí es un poco de decir, bueno, yo no tuve esta herramienta, quiero dártela para que vos puedas tener esta experiencia previa. Y bueno, si vos no lo pedís, también busco la manera de hacerlo. Claro. También, bueno, lo estamos diciendo nosotros, fuimos y somos por ahí esos chicos que son primerizos en el examen. ¿Cuáles crees vos que son las, como las estrategias o por ahí herramientas que le podemos dar al estudiante para que pueda ir llevando su primer examen? ¿Qué le podríamos aconsejar para que pueda? Primero que nada, estudiar, porque no se va a salvar la suerte en el examen. Segundo, la seguridad y la presencia. Bueno, en mi carrera es muy importante lo que es la presencia, ¿no? Entonces, nada, yo creo que con esas cosas básicas y saber defender el tema, de haber entendido el tema y no memorizado, sino haberlo comprendido, creo que es mucho más fácil poder ir sorteando, ¿no? O las preguntas o los nervios. Ahora, pensaba también Alejandra que hay carreras que tienen ciertas particularidades. No sé, algunas, bueno, ya no se usa prácticamente el bolillero, ¿no? Pero hay alguna... Nosotros sí usamos. Ah, ¿sí lo usan? Ah, mira. Ahora es virtual. Ah, mira, pensé que ya no se usaba. Digo, esto es una reliquia, están ahí para exhibirse, nada más. No el físico, pero sí, por ejemplo, tenés el bolillero virtual que tocas y te sale la bolilla. Ah, mira, bueno, eso supongo que debe ser también, genera mucho nervio también de cuál me va a tocar, la suerte, que te toque la bolilla que estudiaste menos, por ejemplo, la unidad que estudiaste menos. Pero digo, hay algunas particularidades. Ustedes, por ejemplo, vos sos estudiante de abogacía, ¿hay algunas carreras sobre las cuales quieran hacer otras recomendaciones particulares o es para todos lo mismo? Nosotros, como estamos en el ámbito de jurídica, lo estamos focalizando desde ese lado. Pero igualmente entiendo que todos los exámenes finales, orales, se desarrollan de la misma manera. Es decir, pregunta, desarrollo de la pregunta, ida y vuelta. Me parece que es más, a donde lo estamos enfocando, es hacia el desenvolvimiento de nosotros como estudiantes dentro de un examen final. Puesto que marca... No puedo grabar aquí entre los dos, pero este choque entre salir del secundario y aparte con la universidad, que venís acostumbrado a un examen final, a una exposición de un afiche, y claro, cuando te dicen examen final o oral de una materia de la carrera, no es lo mismo. Entonces, por ahí existe ese confusión, que bueno, que llega un punto en el que te da miedo, o hasta que te acostumbras, pero es cuestión de práctica y error, ¿no? Es como todo. Bien, también consultarte, bueno, desde parte de la agrupación, ¿cuál es la importancia que le están dando? Porque vos lo decías, son cosas que nosotros en primer año cuando entramos no las tuvimos y tuvimos que enfrentar nuestro primer final por ahí solos o de la mano de nuestros compañeros. ¿Cuál es la importancia que le están dando a esto? Y bueno, ¿qué importancia también significa para ustedes ser como los precursores de todo esto? Y nada, mucho no sé qué te puedo decir, pero la verdad es que estamos buscando dar la mayor cantidad de herramientas para que todos nuestros compañeros puedan tener una manera de llevar su historia académica, dentro de todos los años que les queden, de cursar, como nos hubiese gustado cursar a nosotros, porque hay herramientas que nosotros adquirimos en la práctica. Es decir, el ir cursando día a día, el, por ejemplo, ir priorizando materias porque no llegamos a cursar todas las materias, o, qué sé yo, ir viendo temas puntuales, ir agarrando temas puntuales que antes nosotros no lo teníamos. Son pequeñas, son cosas muy pequeñas, pero que a la larga te van ayudando a ser un poco más fácil y más llevadero el cursado. Y esas cosas nosotros buscamos que los chicos las tengan, porque, bueno, es como decíamos, para todos, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender, o sea, yo le he terminado el curso en mi carrera y aún así sigo aprendiendo de las experiencias de mis otros compañeros que han salido otras materias o que tienen otras maneras de estudiar y, bueno, mientras los pueda implementar y nos sirvan, me parece que todo es útil. ¿Se puede hacer degrupar el simulacro? ¿Van a contemplar eso o no? ¿Son solo individuales? Hasta el momento entiendo que va a ser individual. Ajá, porque a veces se rinde, viste, muy pocas veces, pero a veces te hacen pasar por ahí a defender quizás más si promocionaste o algo así, algún... Claro, con un compañero. Claro, con un grupo, con alguien más. Claro, no, hasta el momento es individual, dado que en nuestra carrera los exámenes suelen ser docente-alumno. Hay uno o dos cátedras nomás que lo hacen a grupal. Pero, bueno, si se da, probablemente los profes ahí o los chicos que van a estar a cargo contemplarán esa situación. Genial. ¿Se puede desaprobar el simulacro? Preguntan acá algunos graciosos. No, por supuesto que es. Encima que les están dando la posibilidad... Estudien y veamos. Está bien, muy buena respuesta, Alejandra. Creo que es una buena herramienta para estudiantes que creo que nunca perdés los nervios cuando pasás el umbral ese de la puerta y entras a sentarte ahí frente al tribunal o al docente, a la docente. Nunca perdés este temor, ni del primero ni del quinto año. Siempre hay, pero bueno, hay formas de llevarlo, que sea más llevadero, ¿no? Totalmente. Bueno, Alejandra, gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos hoy ahí en las cuatro y media. Los invitamos a estar atentos en nuestras redes donde vamos a estar publicando dónde lo vamos a llevar a cabo el simulacro. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, ahí escuchamos.